¿Qué significa esta obra en concreto? Para Bariloche significa pensar que puede crecer en 24.000 hogares más. Significa que puede duplicar la capacidad de su parque industrial. Significa para Bariloche, para la angostura, dejar de utilizar lo que llamamos energía forzada, que no es ni más ni menos que quemar combustible, pero que representa la posibilidad de tener estabilidad en los proyectos económicos y en la proyección y la planificación de las ciudades. En un momento en el que le hemos ganado a la incertidumbre y empezamos de vuelta a estabilizar nuestros fundamentos macroeconómicos, es clave que tengamos la capacidad, más allá de estabilizar, de pensar el mediano y largo plazo de la Argentina. El trabajo de nación, provincia y municipios, Gustavo también, de alguna manera nos obliga a todos a pensar que en los momentos electorales tenemos que debatir, pero en los momentos en los que no hay elecciones, en lugar de discutir y pretender tener razón, lo que tenemos que hacer es resolver los problemas de nuestros ciudadanos. Muchas gracias.